Bien, ya estamos en comunicación con Maximiliano Curcio, él es escritor, periodista y docente. Buen día, y además es autor del libro El Asombro de una Fotografía, del cual vamos a hablar hoy. Buen día, Maximiliano, ¿cómo estás? Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Buen día a la radio, buen día a los oyentes, así que me están escuchando en Palermo, en toda la Argentina, ¿no? Hoy en día, estas radios que nos permiten llegar y mostrar, en este caso, tan amablemente, que me invitas a contarte acerca de mi último libro. Te agradezco mucho, Antonio, ¿cómo estás? Y a vos te conocemos por la columna que hacés en La Cultura del Payaso, por eso sos cercano a nosotros. Sí, exactamente, casi de la casa. Bueno, con Carlos Avalle tenemos, y con Juan Carlos Díez, el programa La Cultura del Payaso, que es un programa de Carlos Avalle, yo fui convocado por él hace algunos años ya, somos grandes amigos, hacemos un muy lindo equipo, y es un proyecto que quiero mucho, La Cultura del Payaso, que lo puedan escuchar también allí en la radio, los martes, si no me falla la memoria. Sí, los martes a las 12 empiezan, que tiene muy buenas críticas, ¿sí? Bueno, te agradezco mucho, es un proyecto que hacemos con mucho cariño y con mucho amor por la arte y la cultura, que es lo importante en estos tiempos. ¿Y este libro tiene algún origen de La Cultura del Payaso o es paralelo? ¿Cómo surge? El libro que acabo de editar, bueno, o mejor dicho que estoy editando, porque aún no ha llegado, se llama El Asombro, se parece a una fotografía, es mi primer libro de fotografía. No, no tiene nada que ver con el proyecto radial de La Cultura del Payaso, para nada. Te cuento y le cuento a tu audiencia, yo soy escritor, llevo publicado más de 20 libros a lo largo de mi trayectoria, libros sobre investigación acerca de la historia de la música, del cine, yo me desenvuelvo en el ámbito del cine y del rock principalmente. Ay, mirá, no sabés cómo nos gusta a nosotros esos géneros. No, me encanta, me encanta, me alegro mucho, ya te contaré acerca de estas aventuras, han sido en realidad grandes odiseas en algún momento. Y en esta ocasión lo que hago es, digamos, salirme un poco de la zona en la que estaba acostumbrado a escribir acerca de, ¿no? Escribiendo, ya te digo, tantos años acerca del rock y del cine, buscando otras vetas creativas, como tiene que ver mi vínculo con la fotografía, que es el motivo y la razón creativa de este libro. Yo vengo practicando el arte fotográfico hace más o menos 10 años, de forma autodidacta, Mateo. Y había quedado, digamos, postergado, ¿no? Quizás por falta de tiempo, nunca por falta de deseo, de ambición, pero postergado el hecho de hacer algo con esas fotografías. Entonces me encontré revisando este archivo tan cuantioso, porque fíjate vos que son casi 10 años de observación del mundo, ¿no? De observación del mundo alrededor, y encontré material para algo. No sabía bien para qué, pero sabía que quería hacer algo con eso. Pensé en hacer una muestra presencial, los costos, imagínate que lo hacían imposible. Y así es como se fue allanando un poco la idea del libro, se fue gestando el libro en mi cabeza a través de series temáticas. Y finalmente, y luego de curar más de 500 fotografías, terminé seleccionando aproximadamente unas 300, que son las que forman parte de este libro, que consta de una columna vertebral de un eje de 17 series temáticas, elegidas por mí, por supuesto. Y allí es como cobró vida. El asombro se parece a una fotografía, que es mi observación del mundo, a través de una cronología, desde 2012 hasta hoy, a través de distintas ciudades. Hay mucho paisaje, hay monumentos históricos de la ciudad, hay visitas a la costa atlántica, a Rosario, al interior de Buenos Aires, hay atardeceres y amaneceres maravillosos, hay fotos muy abstractas, realmente ilusiones ópticas, que es lo que te permite jugar un poco con el engaño, con el artificio, con la ilusión de la mirada, que es lo que a mí me gusta. Hay también dibujos digitales, hechos por mí, que casi vienen a cerrar el libro, y vienen a diferenciarse un poquitito estéticamente de lo que es la fotografía más pura, que es lo que van a encontrar en el libro. Así que, bueno, muy entusiasmado, Antonio, con esta aventura que, ya te digo, cambia completamente el rumbo creativo de alguien como yo, que estoy acostumbrado, más que nada, a la escritura ensayística. Esto me desafió creativamente, y me dio alas, y me dio libertad, y me hizo perseguir fronteras muy distintas a las que tenía acostumbrado, o a las que quizás por las cuales se me conoce, en la cultura, así que para mí es un honor poder contártelo, y gracias a la gente de Gráfica 1250 de aquí de La Plata que me acompañó en este proyecto por primera vez, es mi debut con ellos, y es mi debut editando mis fotografías, así que estoy, imagínate, muy entusiasmado, haciendo una tirada en papel muy breve, muy limitada por justamente los costos que implica sacar un libro tapadura, imágenes a color, así que, el fuerte va a ser quizás el formato digital que es el que va a estar circulando por mis plataformas, por mis redes, y la tirada en papel será, bueno, muy acotada, dada la situación, pero no le quita mérito, y no me quita alegría en absoluto. Te iba a hacer justamente esa pregunta si costó mucho la editorial, porque primero hay que empezar por ahí, ¿no?, a convencer a la editorial que puede ser un libro útil para los demás. No, o sea, en ese sentido, mirá, yo, a ver, como escritor autogestionado que soy, tengo editado al día de la fecha 22 libros, y lo he bancado todo con mi esfuerzo, no he tenido nadie que me financie de ningún palo, de ningún ámbito que haya editado, sea el cine, la música, o la crítica de arte, la crítica literaria. Lo he hecho yo, con el esfuerzo que implica para cualquier escritor autogestionado, no solo el esfuerzo económico de publicar, sino el hecho de ser el soberano de tu propia obra, porque después tenés que seguir esa obra, tenés que ayudar a distribuirla, ayudar a que llegue a las librerías. Es muy difícil, y lo cuento también para los escritores y escritoras que puedan estar del otro lado escuchando y que estén empezando o animándose a transitar este camino, es muy difícil para los escritores independientes hacernos un lugar sorteando el aparato burocrático. Hay librerías muy copadas, independientes, librerías de barrio que te abren las puertas, pero también son el eslabón más frágil y más débil y que ha sufrido los embates de la pandemia. Así que tenemos que permanentemente desde la cultura, desde el arte independiente, reorganizar los métodos y las estrategias de llegada al público, porque uno puede crear, pero indudablemente busca un ojo y unas manos receptoras que puedan llegar a ese libro. Pero por otro lado, Antonio, respecto a lo que me consultaste, quiero decir que yo en mi caso, en mi experiencia, he tenido total libertad editorial. O sea, en la gente que he confiado para editar, en su momento fue la editorial Vuelta a Casa, en quien confié 22 libros, ya te digo, y siempre tuve la absoluta confianza y la libertad para llevar adelante mis proyectos y convertirlos en realidad y creer en lo que yo tengo para escribir y decir. En ese sentido, nunca tuve ningún tipo de filtro que pasar. Y si así hubiera sido el caso, hubiera buscado otros modos de hacerlos my way, ¿no? Pero en ese sentido, nunca tuve que convencer a nadie. Al contrario, tuve el apoyo absoluto desde lo intelectual y desde lo conceptual que uno pueda llegar a tener para decir, tener el apoyo absoluto de alguien que te diga, te disto porque confío en lo que tenés para comunicar. Bueno, es un gran espaldarazo, ¿no? Es un gran envión emotivo como para tener el incentivo para hacerlo porque ya hacerlo implica sopear otro tipo de dificultades, ¿me comprendés? Garcimeniana, te llevo de nuevo a tu nuevo libro. ¿Cómo relacionás Asombro con Fotografía? A ver, ¿qué conexión? Bueno, el título, en realidad el título es un niño a una frase de John Berger que es exactamente así, un gran teórico fotográfico, que leyendo uno de sus libros en este último verano casi fue como un medium porque casi que leyendo el libro vino la idea de mi libro, ¿no? Fue como un... esas cuestiones reveladoras y inspiradoras esos hallazgos, sí, maravillosos en donde descubrís realmente que estás a las puertas de algo grande para tu obra personal y te diría que están íntimamente ligadas ambas palabras. El asombro y la fotografía. Te diría el asombro íntimamente ligado a cualquier contemplación artística. Es indispensable... A ver, para contestarte esta pregunta, Antonio, me coloco, que es muy interesante lo que me consultas, me coloco tanto en el lugar de consumidor de arte como de productor de arte o de cultura, ¿no? lo que le llamemos... A la hora de crear no tenemos nunca que perder nuestra capacidad de asombro, ¿no? Creo que la capacidad de asombro, la capacidad de sorpresa y la capacidad de curiosidad de hacernos interrogantes sobre nuestra propia obra, sobre los caminos que estamos recorriendo, sobre si hace falta repensar el camino, repensar las formas, que no por eso implica traicionar los ideales, sino que simplemente la carrera te va llevando... La capacidad de asombro es una gran aliada y desde el otro lado, desde el costado del... Si me veo como consumidor de este libro, ¿no? Bueno, justamente, la capacidad de asombro... No voy a ser autorreferencial y no voy a hablar de mí, pero yo, a la hora de quizás leer a otros autores o artistas, cineastas, músicos, ¿no? Siempre me gusta que me sorprendan. Nunca me gusta que me den nada por sentado ni nada servido. Siempre me gusta ese arte que me va a llevar a... justamente a rebasar fronteras intelectuales, estéticas y a descubrirme nuevas formas de comunicar, ¿no? Lo cual es inagotable y es maravilloso, ¿no? La capacidad de creación y de resignificación que tiene la condición humana, ¿no? Independientemente de los materiales que estés trabajando y de la era en que te encuentres. Hoy estamos hablando de fotografías insertos en la era digital y virtual, ¿no? Y editando libros, lo cual es papel, lo cual no deja de ser una quimera. Pero, bueno, por ese lado un poco va el asombro y la fotografía y justamente haciendo mención a lo que te comentaba minutos atrás acerca del aspecto intrínseco ilusorio que tiene el arte fotográfico que como sabemos captura una imagen en el tiempo y la prolonga con infinita magia y posteridad y tiene eso, de tener esa memoria del instante a veces la memoria es tan engañosa, ¿no? Y así tenemos la fotografía para capturar lo que sea hacia donde te traslade o te transmita ese instante de contemplación como cuando ves un cuadro, ¿no? El viaje indudablemente lo completa el espectador, ¿no? El lector en este caso completará los sentidos de una obra. Yo simplemente estoy abriendo mi mundo, mi mundo sensible, mi mundo creativo, los paisajes emotivos que me rodean y que en ese momento, bueno, me hacen detenerme y tomar una imagen, ¿no? Y allí, como te digo, habrá paisajes, habrá geometrías, habrá formas, habrá colores, sombras, claroscuros, qué sé yo, asombro por doquier, ¿no? Se dice que, para mí, bueno, el asombro es la vida misma porque se dice que lo último que se pierde es la capacidad de asombro y el desafío está en asombrarse y buscar que te sorprenda, ¿no? Que te asombren. Ese sería el caso del libro. Invita, te digo, a ojearlo, a mirar esa fotografía. ¿Cómo se puede leer? ¿Se puede mirar como cualquier libro de página 1 hasta la última página o se puede buscar otra forma de leer este libro? Es una pregunta interesante. ¿Cómo ingresar al libro? Es muy cierto lo que acabas de decir, Antonio, el hecho de nunca dejarnos de maravillar con el mundo que nos rodea. O sea, en la cotidianeidad está la magia, en el paisaje, en los colores, en lo que la naturaleza coloca delante de nuestros ojos. Siempre cuento una anécdota de Aldous Huxley este gran pensador esta gran mente del siglo XX, el autor de Un mundo feliz y de las puertas de la percepción, que decía algo así como que cuando él experimentaba con los estados de conciencia ampliados a través del uso del LCD, él decía que él podía ver los rayos del sol filtrarse a través de las hojas de los árboles y contemplar allí esmeraldas de otro mundo. en lo más sencillo que la naturaleza pone delante de nuestros ojos y no digo de que sea necesario estar atravesando un estado de conciencia ampliada, lo que digo es simplemente tener esta agudeza, esa sensibilidad y esa capacidad de observación y el mundo te coloca allí materia fértil para el artista. y lo que me consultas mira, es interesante porque el libro a ver, es un libro de mutaciones es un I Ching pueden ingresar por donde quieran y tomar la propia combinación de imágenes que deseen no tiene un orden no tiene, mira, no tiene un orden geográfico no tiene un orden cronológico lo que sí respeta son las 17 series el tema, ¿no? esa homogeneidad y esta organicidad tiene el libro, ¿sí? Hay series en donde habrá cielos, hay series en donde habrá bosques, hay series en donde habrá mares, hay series en donde habrá retratos urbanos, hay series en donde habrá cuestiones más abstractas, ya te conté las series de los dibujos, lo que sí respeta, digamos, de alguna manera también es el el espacio geográfico en donde esas fotos fueron tomadas, ¿sí? Más allá de no respetar quizás una cronología, si yo te digo que el libro va de 2012 a 2021, no significa que ese va a ser el orden en el que están dispuestas, es mucho más anárquico y de alguna manera la intuición me fue guiando y el sentido de organicidad, te digo, se lo dan los temas, pero por eso pueden consultar el índice de cada una de las 17 series que tiene nombres especialmente elegidos como si fueran nombres de relatos porque entiendo que cada serie que se compone de 8, 9, 10, 11, 12 fotos aproximadamente, es un relato, ¿no? Es un relato de un tiempo, de un lugar, de un momento y allí están las imágenes para hablar y para defenderse mucho mejor de lo que yo puedo hacer en este momento, pero total libertad para que cada lector pueda ingresar al libro por donde le plazca y esa libertad que yo siento para el lector es la misma que yo tuve al momento de concebirlo, por eso digo que fue un viaje tan placentero, por supuesto con el laburo detallista que me caracteriza de buscar siempre la perfección de la imagen para que la imagen sea lo más fidedigna, fiel posible en transmitir en colores, en espacios, en encuadres, lo que yo deseo de alguna manera comunicar. Así que de así un poco se hace la geometría de este libro bastante poliédrico, debo decir. Mirá, Maximiliano, sabemos que o me dijiste que tenés que hacer algo importante después de este programa o de esta entrevista, te aviso que son 10 y 25, no te he dicho, pero bueno, digamos para ir redondeando. No, gracias, te agradezco la amabilidad, tengo un estudio médico que me espera en breves minutos, así que te agradezco que hayas elegido el primer bloque de tu programa para darme este espacio maravilloso y para cerrar, bueno, agradecerte enormemente y contarte, Antonio, contándole a tu audiencia, me preguntaste hace un cachito cómo pueden conseguir el libro. El libro va a estar colgado en las plataformas, pueden conocer mi obra escrita, los invito a que conozcan si les interesa, por supuesto, hace poquito yo tuve la oportunidad de editar a comienzos de este año, mediados de este año, cuatro libros, salimos con Rote en mi vida, Crónicas Melómanas 1 y 2, una saga en los volúmenes y con sentidos revelados, estéticas de la cultura universal y 100 directores de cine, estudio crítico del lenguaje, esos son los últimos cuatro libros de texto de mi autoría, ensayísticos, los pueden encontrar en maximilianocurcio.com que es mi página web, allí van a encontrar... Decirlo de esposito otra vez porque lo dicen... maximilianocurcio.com Curcio se escribe las dos veces con C, me encuentran, de todas maneras, me encuentran en redes, estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook como Maxi Curcio, allí me encuentran, en la página web voy a colgar cuando esté listo el libro digital, el libro digital y el libro de papel van a salir de forma simultánea la primera semana de noviembre, o sea, la semana que viene. Allí voy a colgar de forma gratuita el libro digital y el libro de papel, al libro de papel como no va a estar en las librerías porque es una tirada muy corta, se va a poder acceder de forma muy limitada llenando un formulario que está en la página web en www.maximilianocurcio.com Allí pueden solicitar el formato de papel del libro y bueno, los invito a conocer mi obra, a leerme en la revista Siete Artes, revistasieteartes.com y hace poquito también el genio amigo de Carlos Zavalle que seguramente está escuchando ahora, le mandamos un gran abrazo, tuvo la gentileza y la amabilidad con su excelentísima voz de radio grabar un spot. Así que el asombro se parece a una fotografía va a tener un spot radial que vamos a estar lanzando en Siete Artes la semana que viene como para acompañar, ¿no? Siempre los artistas autogestionados necesitamos de este tipo de somos self-made, necesitamos de promoción y vamos a ir lanzando todo este material de prensa, el spot, la gacetilla, imágenes, como para, bueno, ir de alguna manera llegando a a los destinatarios que se interesen en esta obra. Así que te agradezco Antonio. Bien, acá también estamos abiertos a difundir lo que quieras, ¿sí? Así que tenés mi teléfono. Muchísimas gracias y déjame decirte al aire que ya hago el anuncio al aire porque casi me olvido de lo que charlamos por fuera. Te voy a estar regalando un ejemplar en digital para que sortees con tu audiencia, ¿ok? Así que el asombro que el asombro se parece a una fotografía se va para allí. Bien, entonces los oyentes antes de que anuncies eso ya había llegado un mensaje diciendo asombroso el entrevistado. No sé quién es porque se ve que es un oyente nuevo nos firma pero dice asombroso el entrevistado y seguramente después vendrán más comentarios y te lo voy a reenviar, ¿sí? Sos muy amable, muy amable, muy amable y los recibiré con todo gusto así que te agradezco infinitamente Antonio por este espacio de aire y contarte un poquitito de este proyecto que quiero tanto que me tiene tan entusiasmado y así como me escuchás contarte es así como lo vivo y he vivido estos nueve meses de edición que no te lo dije pero fueron nueve meses de edición absolutamente extenuante y bueno y desafiante justamente para llevar el mejor producto posible. Para mí y para los oyentes también supongo es muy agradable escucharte muy entretenido atrapante así que estaremos en contacto y suerte con tu libro y suerte con este estudio también, ¿no? Muchas gracias Antonio muchas gracias tenemos en contacto gracias por permitirme difundir mi obra en tu espacio sos muy generoso te mando un grandísimo abrazo un gran abrazo a la audiencia y nos estamos escuchando en breve hoy con la cultura del payaso así que un fuerte abrazo a toda la radio gracias gracias a vos hasta pronto hasta pronto así pasó Maximiliano Curcio un saludo muy agradable muy agradable invito él mismo nos invita a entrar a su página para conocer más yo pensé que era nuevita tiene una larga trayectoria en el arte en la cultura Maximiliano Curcio punto com así es triple W Maximiliano Curcio punto com su página casi como que ya me estoy yendo a esa página para conocer más sobre este columnista que es justamente escritor periodista docente no le pregunté docente de qué es en qué lugar pero bueno otro día hablaremos más con él él es columnista en el programa la cultura del payaso que vendrá justamente hoy después de las 12 aproximadamente así agradecidísimo también a Carlos Avalles quien nos hizo el puente para charlar con Maximiliano Curcio muchas gracias a todos ustedes también gracias